Hola amigos, yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa, La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos, 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumay R.D. y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás, solo aquí por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle, 32.1. Te invitamos a nuestro tercer aniversario aquí en tu casa, Radio Mix Valle de Chalco. Estás invitado, tenemos las portas abiertas para todos los que gusten venir el próximo 20 de julio, jueves, a partir de las 4 p.m. de la tarde. Hola, 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 ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarnos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes, que viva México y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. ¡Hecho, hecho, hecho, hecho! Ya estamos aquí en Opus Magnum, estrenando programa con el maestro Roy Tecuchillo Show, a la orden, para el desorden. Bien, pues vamos a iniciar con esta temática del ocultismo, vamos a platicar sobre espiritualidad, vamos a platicar sobre las diferentes creencias que existen durante largos años. Todos manejamos igual desde la antigua religión, palo mayombe, vamos a hablar sobre el tarot, vamos a hablar sobre Wicca, vamos a hablar sobre infinidad de cosas, tabús. Si tienen alguna pregunta y quieren hacerla, sin ningún problema, aquí estamos para escucharlos, tanto el maestro Roy como su servilleta Tecuchillo Show, a la orden, para el desorden. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches Tecuchillo, aquí estamos estrenando con toda la energía, con toda la vibra, felices, porque pues es un nuevo inicio, es un nuevo programa, vamos a empezar a vibrar, vamos a empezar a utilizar la alquimia para, para, es alquimia para que el alma transmute y vibre alto, entonces vamos a hacer nuestra obra magna aquí, vamos a empezar a trabajar, vamos a tener, pues, el tema de la semana, vamos a tener, este, un tip, vamos a tener el tip para que podamos, este, prosperar, para que se nos abran los caminos, obviamente no puede faltar, pues, el tarot de en vivo, que fue un éxito, ¿no? Correcto. Entonces, nos lo vamos a echar ahorita, vamos a trabajar, y, este, pues, quédense, quédense, vengan, este, que nos manden sus preguntas, que se vayan preparando, y, este, estamos en vivo transmitiendo. Muchísimas gracias, gracias por vernos. Como tal, bueno, pues, lo vieron en el programa anterior, en Tecuchillo Show, este, tuve como invitado al maestro Roy, y, pues, aventó lo que fue la tirada del tarot, le estuvimos insistiendo, y ya se animaron hasta el final. Vale, entonces, chicos, ahorita, como tal, tenemos solamente tres tiraditas, tres tiradas de tarot, completamente gratuitas. Pues, vamos a procurar que sean tres, ¿no? Vamos a procurar que sean tres. Que sean las tres, sí, sí, sí. Ok, y, bueno, pues, este, vamos a comenzar con este tema, maestro Roy, iniciamos algo que quisieras dar a conocer, primordialmente. Claro que sí, mira, de entrada, es, vamos a tocar la base de lo que estamos haciendo, vamos a trabajar, este, conjuntamente, para que empecemos, pues, precisamente a evolucionar en lo que es la parte espiritual, vibrando alto, para que entonces podamos transmutar en una parte energética alta, en una vibración alta, y entonces así las cosas, la energía que nosotros portamos, tanto trabajo, tanto economía, tanto salud, empezarán a moverse, y esto producirá que nosotros tendremos una mejoría en los campos, todos los que se manejen de nuestra vida, para que entonces podamos superarnos el día a día, ¿sí? Correcto, hay que, bueno, cabe mencionar que esto no es de, me quito un hechizo, un embrujo o algo, y ya se acabó y mi vida va a ser feliz y plena de por vida, cabe mencionar que esto es un arte, y como todo arte se tiene que estar practicando, y como tal, constantemente tienen que estar realizándose, pues, digamos que ciertos rituales o limpias, ¿no más, Roró? Sí, esto es para que te despojes energéticamente, sí, porque independientemente de que tú te sientas bien, al lugar de donde vayamos, vamos a vibrar, ajá, pero también vamos a recibir la energía de los lugares en los cuales estamos, si estamos en un lugar pesado energéticamente, si nos paramos, sí, en lugares muy sucios, podemos absorber esa energía, incluso en los trabajos, en el metro, en el transporte, nosotros nos vamos a ir ensuciando constantemente de toda la energía que está vibrando ahí, y que literalmente es un mundo, un mundo vibratorio, y puede ser a la vez hasta negativo, porque no sabemos si la persona que está a un costado de nosotros está vibrando negativo, trae muchos problemas, entonces, es muy probable que se te pegue toda esa mala energía, entonces, vamos a trabajar sobre de eso, vamos a empezar a abrir los canales energéticos, vamos a abrirnos al mundo espiritual, y también vamos a liberarnos de las cadenas que nos están reprimiendo, sí, esto puede ser a través incluso de la música, a través de las vibraciones que nos envían para que estemos en una sintonía baja, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño tip para que empecemos a vibrar alto, ¿sí? Correcto. Es lo que vamos a hacer, amigo, hoy. Excelente, excelente, chicos, pues como lo acaban de escuchar por parte del maestro Ro, digo, aquí, pues igual, pues tenemos algo de conocimiento, digo algo porque realmente he visto varias conferencias donde siempre, aunque seas maestro, no dejas de ser o seguir siendo aprendiz, ya que aquí es un mundo impresionante, infinito, que jamás terminas de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿es cierto, maestro Ro? Definitivamente, mira, nunca vamos a dejar de aprender, en la vida es un constante crecimiento, es un constante aprender, si de jóvenes el aprendizaje es uno, porque obviamente tenemos una cierta mentalidad, de mediana edad tenemos otro tipo de aprendizaje, ya la edad adulta también es otro tipo de aprendizaje, entonces nos tenemos que dar cuenta de que la vida nos va a ir enseñando o nos va a ir dando lecciones, lecciones, vaya, cotidianas, lecciones de años, lecciones, vaya, valga la rebundancia, lecciones de vida, y a través de esto nosotros tenemos que irnos forjando como personas, como seres humanos y como familia para integrarnos a una sociedad y para estar en armonía con esa parte, ¿no? Tanto la familiar para después vibrar en sociedad, así básicamente tenemos una congruencia, ¿no? Vibrar primero personal, vibrar después familiar para después vibrar social, y entonces la armonía crezca. Correcto, sí, en efecto, bueno, es como cuando dicen, ¿no? Una manzana podrida, podre a las demás, en este caso vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Vamos a mantenernos de una forma sana, hablando espiritualmente, porque reitero, o sea, esto es como el cuerpo, no porque te bañes ya de por vida vas a estar limpio, o sea, en automático vas a sudar, en automático vas a ocupar algunos utensilios que van a ensuciar tu cuerpo, y por ende necesitamos un baño constante, como tal, al menos una vez al día, para que, pues, no tengamos ese tema de enfermedades, ¿no? Por cuestiones de, pues, de cochinadas, de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero literalmente hablando en el espíritu, con el alma, ¿no? Claro que sí, mira, vamos a, el día de hoy vamos a recomendar y también vamos a trabajar un tema, vamos a hablar de lo que es el simbolismo, literalmente, de lo que es el nudo, el nudo de bruja, vamos a trabajar con un nudo de bruja, el cual este nos va a brindar protección, nos va a brindar también apertura de caminos, ajá, y entonces también vamos a poder destruir, si alguna situación energética nos está absorbiendo, nos está perturbando, nos está molestando, vamos a poder liberarla. Este es un amuleto muy poderoso, ¿sí? Entonces, vamos a tener cómo manifestarlo, cómo trabajarlo, cómo representarlo, para que podamos utilizarlo de la manera correcta, ¿sí? Es un elemento básico, es, vamos a trabajar con elementos muy esenciales, como un poquito de un huevo, vamos a trabajar con un lápiz, vamos a trabajar con un poquito de alcohol, y esto lo vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo del día de hoy. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, estamos dando como una pequeña introducción, pero ya trajimos el tema, vamos a hablar del nudo de bruja, ¿qué es y para qué sirve? Exactamente, Maestro Rodo, es correcto, bueno, pues, ya lo escucharon directamente de la boca del Maestro Rodo, vamos a trabajar con lo que es el nudo de bruja, este, se adelantó como tal, como, como un pequeño intro para que sepan de lo que vamos a platicar el día de hoy, sin embargo, bueno, pues, también tenemos, eh, lo que es la parte de la lectura del tarot completamente gratuito, solamente por el día de hoy, ya que es, eh, apertura, es el inicio de Opus Magnum, en el cual vamos a estar aquí con ustedes, eh, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, Tecuchillo Show, a la orden, pal, desorden, y el Maestro Rodo. Aquí tenemos, eh, los primeros mensajes, bueno, obviamente, ahí estuvimos, vamos con todo, es lo que les estoy poniendo, les puse tarot en vivo gratuito, hoy por estreno, así es que, aprovechenlo, y tenemos también mensaje de, no sé cómo se pronuncia, si es JGA Bra, o JJ Bra, dice, buen contenido, este, hashtag Radio Mix Valle, eh, hashtag Valle de Chalco, saludos a Cabina, muchos saludos, mujer, mujer, o, no, es, es Jibram, me parece, ¿no? Es que, creo que es Jibram, si no, pues ahí, este, nos ponles cómo se, se dice, y quién eres, va, este, pero un saludote, hombre o mujer, un abrazote igual, y aquí continuamos, dándoles, pues, esta plática referente a, a la parte del ocultismo, y pues vamos a comenzar con la parte del nudo de bruja, en qué consiste, eh, el nudo de bruja, tengo entendido yo, que es, va, va más a la parte, o declinado más a la parte femenina. Sí, en efecto, mira, obviamente, ya denomina, de entrada, nudo de bruja, pero, ¿por qué, por qué, básicamente, estamos hablando de, no, no vamos a, 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 entrar en, en la parte de la, de la dualidad del ser, ¿no? De la, de la situación del género, correctamente, pero, sí, básicamente, vamos a hablar que este, era muy utilizado, justamente, por las personas, o por las, las personas de sexo femenino, vaya, en este caso, que buscaban la situación de la parte de, de, de la pareja, relacionado a lo que es el amor, entonces, esta, este símbolo, les ha, les ayudaba mucho a lo que es atraer, así que si tienen problemas de amor, y tienen problemas de pareja, esto les va a servir mucho, porque va a romper con todo lo que les está atorando, y también va a abrir las cosas, si tienen pareja, o en este caso, si quieren conseguir una nueva pareja, esto les va a ayudar mucho, para que se les abran los caminos, y puedan, a, acceder a esa parte, correcto, bien, entonces, estamos hablando que el nudo de bruja, se accede, se accede de esta manera, o, 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 se denomina, porque utiliza la parte, vaya, vamos a tenerlo aquí, eh, a ver, esperemos que se pueda ver, ¿sí? Utiliza una simbología, esto es lo que nosotros vamos a utilizar, pero el nudo de bruja lleva cuatro nudos, y en el centro lleva un círculo, esta parte, vamos a dejarlo aquí, claro que sí, esto es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? ¿se puedo dar el enfoque? ¿sí? 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 Ok, gracias, entonces, lo que sucede es que, este, literalmente, el, el nudo de bruja abarca, o, o se manifiesta, tiene cuatro nudos, ajá, y en el centro tiene un círculo, esto va a manifestar que son cuatro puntos cardinales, cuatro elementos, porque al momento de manifestarse, se tiene que manifestar el ser interior, que simboliza la parte central, que es el éter, el círculo, nos va a simbolizar el símbolo perfecto, ¿sí? Entonces, aquí lo que están buscando es una perfección en armonía entre las partes elementales y el ser, así obtienes una protección, pero si tú orientas este simbolismo hacia una energía que tú quieras tomar, por ejemplo, en este caso, que se busca la parte sentimental, se orienta, lo trabajamos aquí, y se manifiesta a través de esa situación de benevolencia hacia el ser querido, ¿sí? Ok. Bien, en esta parte nosotros la vamos a utilizar, no solamente para obtener, o no es la esencia básica, sino lo vamos a utilizar como protección, es correcto. Justamente esta imagen. La imagen que estamos viendo, exactamente, esa es la correcta. Nosotros le vamos a agregar un poquito más, porque en la parte de arriba vamos a dibujar una espada. La imagen que les mostramos, la vamos a trazar en un huevo, porque esa esencia va a absorber toda la parte negativa que tengamos. Un sencillo, lo vamos a trazar en esta parte. Exacto. La imagen que se mostró, se traza con un lápiz, ¿sí? La vamos a trazar aquí con un lápiz. Entonces, ojo, vamos a necesitar un poquito de alcohol, esto para quemar esta parte. Ya trazado y ya impreso en nuestro huevo, la vamos a colocar en un cenicero. Ah, podría ser un cenicero, un recipiente que no se queme, ¿sí? Este, yo creo que por seguridad esto no se puede hacer aquí. O, 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 bueno, pero el alcohol se va a verter aquí y se va a encender. Ok. Sí, esto va a resultar en que lo vamos a literalmente quemar toda la mala energía que traemos, principalmente ya. Ya marcado, lo vamos a utilizar con la mano derecha, giros. Giros desde la cabeza, hombros, brazos, parte media y terminamos en los pies. Lo vamos a colocar aquí. Y, ajá, después vamos a vertir el alcohol sobre la parte que vamos a limpiar. Y esto sí lo vamos a hacer en casa, con mucho cuidado, no lo vamos a hacer aquí. Ajá, pero ya que lo vaciamos, lo vamos a encender. Eso se tiene que consumir y va a quemar. Mientras estamos limpiando, es muy importante, no olvidemos el decreto, ¿sí? Vamos a necesitar decretar que todas las energías negativas que estén vibrando alrededor mío, dentro de mí, conmigo, se retiren. A través del nudo yo me protejo e inmediatamente canalizo mis energías a los elementos. El agua, el fuego, el aire, la tierra, para vibrar en armonía y entonces tengamos una conexión con el cosmos, con el espíritu. Y entonces así nuestra protección espiritual venga y vibre. Esto va a romper cualquier energía de maldad, es un amuleto muy, muy, muy poderoso. Ojo, les repito, no solamente es para cuestiones amorosas, sino te está yendo mal en tu trabajo, tienes que concentrar la energía en las personas que te están atormentando en ese lugar, en tu área laboral, porque el área laboral es sagrada y tenemos que mantenerla limpia. Entonces, así a través de este pequeño ritual vamos a hacer el despojo, vamos a limpiarnos perfectamente. De preferencia lo vamos a hacer en la madrugada, si se puede, o bien entrando la noche. Ya entrada la noche, se enciende y vamos a trabajar con esto hasta que se termine. Va a quedar ahí residuo, eso se echa en una bolsa, se tira a la basura sin ningún problema. Ok. ¿Vale? Correcto, muy bien. Bueno, pues tenemos aquí también, este... Bueno, esperemos que no haya quedado ninguna duda y cualquier duda lo pueden mandar a los mensajes. Sí, 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 si tienen duda nos escriben, por favor, sí. Vamos a empezar ahorita ya con los mensajitos, tenemos aquí saludos de parte de Daniel Venegas Méndez, mi hermano, un abrazote, un fuerte abrazo, neta. Saludos, mi Dani. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Jen Sánchez que nos dice, ¿cómo se limpia o purifica el amuleto nudo de bruja? Ah, correcto, mira. El nudo de bruja... Saludos y mucho éxito, perdón. Ajá, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estamos... Jen, mira, si tenemos un nudo de bruja, definitivamente lo que tenemos que hacer es que lo podemos curar en la luna, lo vamos a dejar a la luna y lo vamos a meter, ajá, a un recipiente con agua de sal, agua de sal marina, agua, agua, este, quería sal gruesa, y lo vamos a dejar ahí durante la noche. Al día siguiente lo vamos a tomar, ajá, y lo vamos a frotar, en este caso si lo tienes en la parte, o que sea un amuleto, o que sea un dije, lo vas a frotar en tu pecho para que reciba tu energía. Y así vas a empezar a vibrar con las energías de la naturaleza, nuevamente canalizas agua, tierra, fuego y aire para que entonces vengan a ti y empieces a vibrar en positivo con los elementos naturales. Así tú ya al momento de terminar, nuevamente te repito, este, te colocas tu dije y ya puedes portarlo sin ningún conflicto. Ajá, y recuerden chicos y chicas, nuestros seguidores de aquí de Radiomix Valle, que les agradecemos que nos estén checando aquí en sintonía con Tecuchillo Show y el maestro Ro en Opus Magnum. Todo esto se realiza con mucha fe, o sea, aquí no es, lo voy a hacer para ver qué sale, no, lo hago porque sé que va a funcionar, esto no es de ver para creer, sino de creer para poder ver. Entonces, chicos, chicas, realmente abran su mente, abran su mente, háganlo con mucha fe, creyendo que realmente esto va a ser lo que ustedes están pidiendo. Si quieren alejarse de alguna vibra mala, piénselo de esa manera. Si quieren atraer cosas buenas, piénselo de esa manera y sean sumamente específicos. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos un carro, sí, te dieron un carro de hot dogs, pero ching, tú querías un Mustang. Entonces, hay que aprender a pedir siempre desde la mente, recuerden que es muy importante lo que piensen, porque lo que pensamos, lo decimos, lo que decimos se vuelve nuestra realidad, nuestra realidad se vuelven nuestros actos, hechos, nuestros hechos se vuelven un estilo de vida y lamentablemente a veces ya no podemos salir de ese estilo de vida que adquirimos por simple y sencillamente no pensar adecuadamente. Entonces, todo esto va ligado tanto al psique como a la espiritualidad, cuerpo, alma y mente. Entonces, pues sí, es algo muy importante que realmente lo hagan con fe y verán los resultados. O sea, son resultados que realmente funcionan, que lo hemos comprobado a lo largo de esta trayectoria. Les digo, no tengo a lo mejor muchos años, pero afortunadamente pues nacimos con un cierto don que pues de la nada apareció, obviamente no fue algo así como que extraño, simple y sencillamente se dieron las cosas y pues aquí estamos, ¿no? Estamos aquí con Opus Magnum dándoles a conocer este tipo de situaciones, dándoles a conocer todo este tipo de realidades que realmente están en nuestra vida cotidiana, pero que a veces pues el vivir en una monotonía no nos permite verla. Entonces, continuamos igual con nuestros radioescuchas de Radio Mix Valle, que les mandamos un fuerte abrazo. Tenemos a Miriam Carranza Trinidad que dice saludos. Muchos saludos. Saludotes. Saludos, muchas gracias por estarnos viendo. Tenemos a Irene Carranza, dice saludos, éxito, muchísimas gracias. Igualmente mucho éxito. Tenemos también a Kat Mich Zoé que dice, hola lo era el tarot, no dice le era el tarot. Sí, claro, ¿gustas alguna pregunta en especial? Sí, un poquito más tarde vamos a estar hablando de eso. Correcto. Sí, sin tema ahí pueden aventar las preguntas y que van directamente al tarot y sin ningún problema ahí lo vamos a estar checando. Tenemos a YesST que lo está viendo. Mi Yes, un beso tototototototote. Muchas gracias por el entero apoyo y de verdad a toda la gente que nos está viendo. Esto realmente chicos y chicas, este programa obviamente también lleva una intención. Lleva la intención de que despertemos. Y no me refiero a abrir los ojos y ya salirte de tu cama y vestirte. No, 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 no. O sea, estamos hablando de un despertar espiritual. Muchas veces no creemos y decimos, Ay, es que son bien fantoches o ay, es que son bien exagerados, ¿no? Pero créanme que todo tiene que ver con este tipo de difusiones. Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esta parte, ya que lo que están difundiendo es lo que llega a nuestro cerebro. Y reitero, si tú estás viendo algo que son los ojos del alma y lo transmite directamente en tu mente, pues vamos a empezar a tener ideas, vamos a tener imágenes en nuestra mente. Y eso es lo que reitero, va a hacer que esas sean nuestras palabras, se vuelvan nuestra realidad, de ahí nuestros hábitos y de ahí nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante lo que vemos, lo que escuchamos, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué hacemos ni por qué lo hacemos, ¿no? Por ahí hay un conferencista que es mitad colombiano, mitad japonés. Él decía, ¿no?, que muchas veces copiamos de generación en generación cosas y es verídico. Una vez una niña le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué le cortas la cola al pescado y la cabeza cada vez que cocinas el pescado, no? Y le dice la mamá, no, sí, hija, sí lo hacía tu abuela. Va la niña, que pues obviamente los niños son así, son introvertidos, son este, perdón, extrovertidos, son de estar preguntando, ¿no? Abuelita, ¿por qué le cortabas la cabeza y la cola al pescado cuando hacías pescado en casa? No sé, hija, así lo hacía tu bisabuelita. Afortunadamente, y gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al cosmos, la bisabuelita todavía estaba con vida. Va la niña con la bisabuelita y le pregunta a ella, bisabuelita, ¿por qué cuando cocinabas el pescado le cortabas la cola en la cabeza? Entonces la bisabuelita le dice, no, pues es que éramos tan pobres, hija, que teníamos un sartén muy pequeño y para que cupiera el pescado teníamos que cortarle la cola en la cabeza. Entonces muchas veces seguimos ciertos patrones y cadenas que no tienen ningún sentido del por qué las seguimos, pero las seguimos por seguirlas, sin cuestionarnos el por qué estoy haciendo esto, para qué principalmente estoy haciendo esto. Entonces es muy importante que también abramos la parte de la coherencia, la parte de la, tiene una palabra, es este, del criterio, del criterio propio. Esa parte es fundamental porque muchas veces nos cierran la mente, esto no, esto es del diablo y satanizan muchísimas cosas que, volvamos a lo mismo, o sea, si nos basamos a la historia, pues había un predicador que era Jesús y él venía hablando de un futuro que lo iban a crucificar por el perdón de los pecados y estamos hablando de una religión que habla de Dios. Entonces desde tiempos remotos ya había alguien que podía ver el futuro, hermano. Entonces como tal satanista, pues sale del contexto, ¿no? Pues mira, las personas iluminadas han existido a lo largo de la historia, eso es un hecho. Entonces para no entrar en controversia, la esencia que nos muestra esta parte que nos estás hablando, literalmente es un ser elevado, literalmente es un ser que tiene una elevación grande, que tiene un conocimiento, justamente por eso se le llama maestro, ¿no? Correcto. O sea, el maestro porque tiene ese aprendizaje previo, tanto espiritual como físico, para llevar a cabo tanto sus enseñanzas como sus prácticas, ¿no? Entonces, y ahí sí coincido contigo, tiene una coherencia sus acciones con sus palabras. Lo que nos lleva a una parte muy importante, el hecho de que nosotros tengamos acciones buenas, vamos a llamarlo desde nuestra parte esencial, como el hecho de levantarnos temprano, de nuestra cama, asear nuestra habitación, eso nos va a traer a posterior tiempo, si lo hacemos habitualmente, se convierte en un hábito, vaya. Y entonces ya lo vamos realizando, ¿no? Ya posteriormente ya no va a ser una acción que nos cueste trabajo o que nos tome algún tipo de molestia y realizarlo, cuando ya sabemos que lo tenemos que hacer habitualmente. Esto sucede con todas las circunstancias de nuestra vida. Si nos enfocamos en hacer algo y lo estamos haciendo constantemente, se convierte o vaya, se transforma en un hábito. Y ese hábito, si es bueno, nos va a ayudar mucho en la vida, ¿sí? Correcto, correcto. Pero sí, en efecto, pues es, volvemos a lo mismo, cada acción conlleva una reacción, ¿no? Entonces, pues es lógico, si estoy comiendo saludable, obviamente no me va a exentar de una muerte rotunda, que todos vamos para allá. Perdón que lo diga así, Feria, a lo mejor se puede escuchar como que frío y crudo, pero es la realidad, ¿no? O sea, es algo súper natural, no sé por qué le tenemos tanto miedo a lo que es la muerte, cuando realmente es una trascendencia que pues todos la tenemos que realizar de alguna u otra forma. Entonces, bueno, pues aquí, bueno, vamos a continuar con nuestros televidentes y nuestros radioescuchas de Radio Mix Valle. Tenemos a Mimoso Mimosin Urezal, dice, saludos, éxito, nuevo programa. Mi hermano, muchísimas gracias, igualmente un fuerte abrazote, muchísimo éxito de regreso. Tenemos también a Mahoma Ortiz, que dice, bienvenido a Radio Mix Valle, doctor, te auguro éxito. Perfecto, hermano, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Es mutuo mi buen Mahoma, sabes que aquí andamos también a la orden, pal desorden. Y este, pues sí, o sea, realmente esto es un mundo, es un mundo completamente amplio, con una infinidad rotunda de cosas maravillosas que poco a poco se van aprendiendo, que se van adquiriendo también, porque reitero, es un arte, al final de cuentas es un arte, el arte de poder analizar tu mente, de poder analizar y cuadrar esa coherencia que les comento. O sea, yo tengo que pensar, hablar y sentir lo mismo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque obviamente muchas veces, reitero, la gran mayoría de la gente, en algún momento yo lo llegué a hacer, pensamos algo, sentimos algo y decimos algo completamente diferente. Un ejemplo, llega alguien que canta feo, la verdad, ¿no? Canta feo y, pues piensas, no manches, cantas del nabo. Pero para no hacerlo sentir mal, porque no tienes el tacto tampoco de decirle, no tienes talento, hermano, pues le dices, wow, qué chido, ¿no? Entonces ya pensé algo diferente, ya dije algo diferente y por él le estoy sintiendo algo completamente diferente, la hipocresía del decirte sí canta chido cuando realmente no. Digo, es un ejemplo de entre muchas cosas, ¿no? Que obviamente surgen cotidianamente. Vamos a adentrarnos un poquito más a la parte del nudo de bruja. Ya nos comentaba el maestro Ror referente a la gran protección que nos rige y que nos brinda este gran amuleto. Igual, este, pues los invitamos a que realicen este tipo de cuestiones ustedes directamente en casa. O sea, esto es sumamente sencillo. Si ustedes tienen algún tipo de resultado positivo, estaría muy bien también que nos hicieran saber en los siguientes programas. Oigan, ¿saben qué? Yo lo realicé y la verdad sí me funcionó. Habrá gente que a lo mejor no. Igual nos pueden mandar un mensaje. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? A lo mejor lo hicimos un procedimiento de alguna manera mal y los podemos apoyar y atender sin ningún inconveniente. Como tal, ya saben, al final pues les estaremos dando las redes sociales para que nos puedan contactar. Y ya si usan algo más privado, más en directo, sin ningún inconveniente se les puede hacer, pues ya como tal, una limpia o abrirle los caminos, este, hacerles algún tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Claro que sí, mi amigo Cuchillo. Y es importante, sí, que nos escriban, que nos digan, ¿sabes qué? Esto sí sirvió, esto no sirvió, ¿por qué? Este, también, fíjate que hemos tenido ya, afortunadamente, nos han contactado por este medio, este, hemos tenido la oportunidad de trabajar y este, y pues sería bueno que también nos contactaran ya las personas que ya nos han, este, o que ya hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente, que nos, que nos manden sus observaciones, que nos manden su, ahora sí que la, la vivencia que han tenido, ¿no? Correcto. Y, pues también, muy importante, y si tienen algún tema del cual quieran hablar, pues que nos pregunten, con todo gusto lo preparamos, vamos a, vamos viendo y también les damos un tip acerca de, de lo que tengan o de la, la duda que tengan, ¿no? Correcto. Correcto, inclusive igual, si nos quieren contar alguna anécdota, alguna situación, de algún, algún ente, no sé, hay muchas historias muy importantes, que muchas veces no nos atrevemos a contarlo por el que dirá, ¿no? Me van a tomar de loco, me van a, créanme que nosotros creemos rotundamente en esta situación y les vamos a creer la situación que ustedes nos, nos plasman, o nos plasmen, mejor dicho, directamente, ya sea aquí, en Radio Mix Valle, aquí con Opus Magnum, su programa de ocultismo, de, vamos a platicar todo referente a, a esos temas de ocultismo, de, de las artes obscuras, de las artes, este, ocultas también, y la verdad es que es sumamente interesante, reitero, o sea, satanizan mucho cuando a lo mejor también podemos platicar referente al satanismo, referente a los luciferinos, no sé, también posiblemente, pero, pues ya como en un base, una base cultural, en una base, este, eh, vaya, pues con, con, con una base y un fundamento únicamente de, de difusión, ¿no? no tanto como práctica porque pues realmente pues no la practicamos, la tenemos que conocer y la tuvimos que conocer porque obviamente es como el doctor y el médico, cuando ya, eh, conoces el virus puedes dar el medicamento adecuado, de lo contrario, pues, ¿pa' qué carajos, no? Entonces ellos tienen que obviamente estudiar los, los virus, estudiar, eh, los, los, los tumores, los trastornos, etcétera, etcétera, y como reitero, ¿no? lo, lo llegué a mencionar, este, no sé si lo dijimos aquí en Radio Mix Valle, pero bueno, lo reitero, si es que ya lo había dicho y si no, lo decimos ahorita abiertamente, el buen maestro Ro, bueno, el maestro Ro y su servidor somos personas que ya nos han hecho estudios porque obviamente pues no es normal el, el tener ciertas videncias, el poder ver ciertas partes del, del tanto del futuro como del mismo presente pero en diferente espacio, entonces, pues nos tuvimos que hacer estudios precisamente para ver si no era algún tipo de esquizofrenia, algún problema mental, y afortunadamente gracias a Dios, gracias al cosmos, gracias a, a la vida y a nuestros creadores y todo el show, pues estamos sanos, o sea, estamos sanos, digo, como cualquier persona, de repente pues ya saben, estrés, este, depresión, ansiedad y todo eso que todos en la actualidad lo tenemos, como todos, lo llevamos, pero volvemos a lo mismo, sabiendo canalizar nuestras emociones, sabiendo canalizar nuestros pensamientos, sabiendo canalizar nuestro, nuestro sentir, vamos a poder estar en una sintonía y en paz tanto con la vida como con, este, los planos espirituales y, y los demás, este, las demás dimensiones que existen y que se han hecho presentes, ¿quién no ha experimentado un caso de que o se siente la mala vibra, aunque no vean nada, sienten la pesadez, no encuentran trabajo, les va mal en el amor, los cortan de la nada, su chica, su chico los corta para rezar con el ex, este, o sea, cosas inexplicables, ya tienes bien, bien, como dicen por ahí uno de mis carnalitos que le mando un fuerte abrazo al buen Ramón, ya tienes cuajado un business y de repente, pum, se te va para abajo, ¿no? Entonces, pues, toda esa situación pasa por este tipo de circunstancias, chicos, hay que aprender a hacer limpias, hay que aprender, y como les comentábamos, o sea, no necesitan traer o irse de viaje a, a, a Cuba o a África para traer ciertas plantas extrañas, no, simple y sencillamente con ese tipo de, de, de instrumentos básicos que no tiene huevo en casa o blanquillos, mejor dicho, porque si hace rato que dijeron, este, te pintas el nudo de, de, de bruja en el huevo y ya me imagino a dos, tres compas ahí, entonces, en un blanquillo, compas, en un blanquillo, en un blanquillo, este, y luego el lápiz, qué dolor, ¿no? Entonces, en un blanquillo, en un recipiente que no se pueda quemar, obviamente, así como lo, lo, lo pusimos aquí, este, bueno, lo puso el maestro Ró, este es, en este caso es un cenicero de metal que, pues obviamente no, no se va a prender y con mucha precaución, chicos, todo esto lo pueden realizar en casa, porque obviamente, pues se va a usar, pues un cerillo para poder prender y este, es sumamente fácil, sencillo de realizar y que, bueno, pues lo, lo pueden realizar para que obviamente se abran sus caminos, empiecen a tener una, una diferencia en su vida, un, un mejor resultado y bueno, pues vamos a continuar con el nudo de bruja, más horror, pues si, mira bien, tocaste varios puntos amigo, una parte, lo que tenemos que entender es que, lo que estamos haciendo nosotros, justamente, no es, en parte, lo que estamos trabajando, no es, este, brujería, no son cosas malas, lo que si tenemos que entender, es que básicamente, la energía que le vamos a canalizar, es lo que vamos a obtener como resultado, correcto, si, no vamos a canalizar energía para estar dañando personas, dañando, este, algún otro tipo de ser, lo que vamos a utilizar, justamente, es para abrirnos nosotros el camino, y para que tengamos una evolución y crecimiento, si estamos buscando las artes para aperturar el espíritu, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente, evolucionar también como seres, ¿no? Entonces, este tipo de artes, ajá, es una conexión con la naturaleza, en este caso, lo que estamos utilizando nosotros, es una conexión con la naturaleza, al momento de utilizar los puntos, al momento de utilizar los elementos, ajá, nosotros estamos pidiendo una conexión directa con la madre tierra, la cual nos va a brindar su respaldo y su protección, eso es lo que estamos haciendo, entonces, si justamente, tenemos que, en este caso, que el hecho es trabajo, o sea, cuando vienen conmigo, tienen mil, n cantidad de problemas, de conflictos, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el punto, la raíz del problema que tienen. Correcto. Y obviamente, vamos a tener que saber de múltiples enfermedades, en este caso, tenemos que tener conocimiento de las distintas artes, pues vamos a ponerle así mágicas, ¿no? O sea, para que entonces podamos acceder al correcto tratamiento de la persona, porque vienen enfermos. Claro. O sea, podría asegurarte que muchas personas que se encuentran en los manicomios, no están enfermos de tal una enfermedad, vaya, valga la redundancia, de una situación mental, sino que básicamente lo que tienen es una situación donde pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos a tener en cuenta, ajá, que para llegar al punto espiritual tenemos que entender que se entrelazan, ajá, el mundo material y el mundo espiritual, los diferentes planos están coexistiendo conjuntamente. Correcto. Entonces, lo que hacemos es una guía, una pequeña guía y unos pequeños tips para que puedan aperturar su mundo espiritual, para que puedan vibrar a dimensiones muy altas y entonces tengan esa, una paz, una conciencia, una tranquilidad, vibrando a dimensiones altas, como te repito, es como podemos entonces atraer, porque vamos a vibrar para atraer, a través de lo que estamos haciendo, vamos a atraer. Y nuevamente repetimos, si gustan, tenemos temas en particular que quieran tratar, que quieran conocer, de los que quieran hablar, correctamente, los vamos a tratar sin ningún, bueno, vamos a tratar de tratarlos con pincitas para no ofender a las personas. Correcto, más que con pincitas, chicos, obviamente reiteramos, nos basamos en un respeto, ¿no? Respetamos todo tipo de ideologías y creencias, porque realmente, pues hemos tenido que estudiar la gran mayoría, si no todas, porque son muchísimas, al menos la gran mayoría, ¿no? Y como comentábamos hace un momento, con todo respeto, hay gente que es satanista, hay gente que es luciferina y que realmente, o sea, ustedes piensan que son personas que se dedican a asesinar a otras personas y que realmente tienen un concepto y un conocimiento completamente diferente. Inclusive les puedo decir que yo me he topado con gente satanista, luciferina, mezclados y que realmente son sumamente respetuosos, son sumamente, de alguna manera, este, educados, son muy cultos, ajá, no puedo generalizar que todos, hermano. Pero tienes, tocaste el punto, mira, o sea, la persona de antemano tiene que saber del arte, ¿no? Correcto. El hecho de que tengan, sean letrados, sean sapientes, no quiere decir tampoco que vayan a hacer un buen trabajo o que te vayan a dar lo que estás pidiendo. Correcto. Ojo, el hecho de trabajar con gente o con entidades de bajo nivel o por ejemplo mencionaste luciferinos para generalizar, tenemos que tener en cuenta que son entidades que vibran a un nivel bajo, bajo, que el hecho de que podamos acceder a sus favores si nos va a servir pero también tenemos que entender que todo mal hecho tiene una gran repercusión. Correcto. No podemos hacer cosas al azar o no podemos acercarnos a personas solo porque hablan bonito o solo porque se ven muy bien sino justamente esa es la parte en la cual me manejan mucho este ¿por qué si tú eres maestro o por qué si tú eres esto ¿por qué no traes collares? ¿o por qué no te vistes de blanco? ¿o por qué? la parte es esencial en esto es que no es forzoso que tengas que mostrar lo que sabes. Una imagen ¿no? Ponerle una imagen a tu profesión ¿no? Como uso muchos collares con todo respeto yo sé que en muchas ocasiones se tienen que utilizar por creencia porque así pero no forzosamente quiere decir que la percha hace a la persona. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo hermano. Entonces si tenemos que tener una conciencia de que vamos al lugar al lugar correcto obviamente tenemos que la persona con la cual tú te adecúes porque vamos a vibrar con la persona que nos vibre también y esto va a ser con dígase santero dígase tarotista como lo quieras denominar ¿sí? Entonces vamos a llegar y le vamos a decir pues me tienes que explicar que tengo para que podamos trabajar ¿no? Y ya de ahí partes haces tu visión tu adivinación tu lo que tengas que hacer y de ahí se parte para ¿por qué? no se le puede dar lo mismo a todas las personas las personas vienen porque tienen un mal y se les llama pacientes correcto ¿ok? Muy bien sí, claro que sí maestro Ro estoy completamente de acuerdo vamos a darle continuidad igual a nuestros radioescuchas de Radio Mix Valle tenemos a Templo Astley que dice que lo está viendo y dice Templo Astley se envió se envía bueno se envió un enorme abrazo y fabuloso aprecio mi hermano que salió te mando un fuerte abrazote muy buena vibra sabes que te amo carnalito ahí andamos a la orden para el desorden también te vamos a traer para acá así es que ponte trucha desde Coacalco saludo a Coacalco hasta Coacalco está mi buen hermano él es maestro de Kung Fu cinta negra wow y es Templo Astley como tal maneja varias distribuciones o varias varias coaliciones entre ellos también un fuerte abrazote para la escuela de Tim Bon el cual también son escuela de Kung Fu él es maestro que ya también va para este pues ya cinta cinta negra también en el Kung Fu entonces pues un saludote y es muy importante cultivar el cuerpo y el alma ¿no? correcto trabajar en los dos para que tengamos una pues una vida próspera y saludable ¿no? correcto de repente van a ver que saco una sonrisa cuando está hablando el maestro Ro créanme que no es por grosería el maestro Ro y yo estamos bien sintonizados y le damos el respeto que se merece este el tema sin embargo nos mandan mensajitos y pues tengo que estar ahí trucha para estarles contestando y bueno pues me estaba riendo porque mi buen carnalito este Mahoma Ortiz dice hola que cuchillo si me dan miedo las arañas pero no me mandes esas indirectas jejeje le mandamos un fuerte abrazote al buen Mahoma que también es parte de aquí de la casa de Radio Mix Valle tenemos aquí al felino mis rodadas que al terminar aquí empieza su programa que de hecho ya estamos igual a unos minutitos de empezar con el buen felino también le mandamos un fuerte abrazote al buen felino dice de atrás de cámaras o sea ya está aquí ya está aquí ya se está cocinando su programa dice ya te metiste con mi padrino no para nada siempre es con todo respeto a toda la banda de hecho precisamente por eso es que yo hablo me atrevo a mencionar a los felinos y satanistas porque realmente somos un programa que no discriminamos ningún tipo de creencias créanmelo ningún tipo de creencias sea frecuencia baja sea frecuencia altísima sea frecuencia media no tenemos ningún inconveniente antes que nada para que no exista esa parte del juzgar y de decir y de es que hacen cosas y trabajan con demonios antes que nada todo es a base de un creador en el que ustedes quieran creer esa es la base claro todo tiene una creación y todo parte de ahí vale correcto tenemos a nuestro no se espanten tenemos a nuestro amigo también este que tiene nombre en japonés que nos estuvo sintonizando desde la otra vez saludos saludos amigo en candy dice hola buenas noches saludos que cuchillo bueno dice saludos a roma maestro claro que sí saludos en candy perfecto perfecto hermanito tenemos también ah bueno tenemos aquí a mi buena patito pato patito que tiene su nombre igual ahí en otro idioma tipo coreano ok que lo está viendo igual besote saludos ahí estado también me va a estar ahí apoyando también parte del staff tenemos a a gaby al faro dice saludos fer choniese bien mi gaby igual un besote y un abrazote este ahí reportate hace falta ahí unas cosillas pendientes este y claro que sí pues vamos a continuar con el tema chicos realmente ya pues ya estamos agotando el tiempo este porque como les comentábamos pues aquí el felino también va va a transmitir sin embargo aquí vamos a seguirles dando tema yo creo que ya no vamos a poder realizar si acaso una una leída alguien que se anime super rapidísimo realizar algo super rapidísimo chicos algo así rápido anímense les vamos a hacer una pues una consulta lo más breve y sustancioso posible para que nos dé tiempo si tenemos también nuevamente al felino mis rodadas dice la famosa moto del canal de youtube felino mis rodadas la poseída perfecto ahí a para que lo sigan ya se la saben el buen felino que le mandamos un fuerte abrazo allá atrás de cámaras ya está aquí con nosotros ya ya listo y ansioso por empezar con sus radioescuchas y televidentes de aquí de radio mix vallo de radio radio mix valle perdón se me legó la traba disculpen disculpen es que estaba leyendo acá nos comenta dice es en caddy no en candy en caddy y manda saludos el sobrino chucho saludos al maestro el buen sobrino chucho aquí excelente gracias por sintonizarnos gracias excelente les mandamos un fuerte abrazote mucha buena vibra y este continuamos con el nudo de bruja ya para finalizar esto este como se pueden ya terminar de despojar y de que manera pueden fortalecer el nudo de bruja como ya lo habías comentado con anterioridad bueno mira para para finalizar con esto también lo podemos trabajar con una vela una vela de color morado esto va a transmutar mucho lo que es la parte sentimental la parte interna para que puedas vibrar si en este caso tienes más conflictos emocionales tristeza no forzosamente orientados a lo que es la parte sentimental digo todos estamos en lo que es la parte sentimental pero en ocasiones venimos estresados del trabajo venimos mal de pues justamente del tráfico de las situaciones que nos están generando entonces vamos a trabajarlo así obviamente vamos a marcar el nudo de bruja este lo vamos a hacer igual así como lo trazamos en la parte del blanquillo lo vamos a trazar en la vela así tal cual y nos vamos a limpiar con esa vela igual circular hasta que terminemos en los pies esto de preferencia se hace en la madrugada si se puede a las 12 es muchísimo mejor ok para que entonces transmutemos mientras estamos descansando esta parte nos va a ayudar a elevarnos a vibraciones altas y también nos va a brindar las respuestas que estamos buscando en muchas ocasiones tenemos dudas y no sabemos a quien recurrir así es entonces con esta parte lo que vamos a hacer es concentrarnos en las energías y también en la parte de la creación vamos nuevamente es muy importante por eso trazar el nudo el círculo para que entonces nos conectemos con la perfección y entonces al momento de limpiarnos y si no tenemos esa respuesta la que necesitamos en ese momento es que no no encuentro la solución a ese problema bien entonces a través de la manifestación del sueño vamos a pedir que venga esta parte de resolución de nuestro problema lo vamos a encaminar y vamos a dejar que entonces la vela trabaje durante la noche para que por la mañana estemos frescos vibrando positivo y vamos a visualizar las cosas de una manera diferente para que entonces podamos solucionar nuestro problema correcto maestro Rob muy bien bueno pues ya para terminar y finalizar quiero hacer un pequeño énfasis este referente cuando hablamos de lo emocional y principalmente del amor chicos o si lo emocional en general no es nada más basado en el amor a la pareja o sea porque porque la cuestión de las emociones abarcan muchísimas cosas puede ser tensión puede ser miedo puede ser ansiedad depresión puede ser no sé como tal una preocupación alguna deuda entonces todo eso conlleva a lo que son las emociones y eso conlleva a ciertos problemas físicos que son derivados de las emociones no tratadas emociones reprimidas que sentimos que nos hace falta el amor chicos empiecen a amarse por ustedes mismos acéptense tal y como son hay algo muy importante ya esta es la realidad en cuanto a a la parte física porque realmente sabemos que esto no es real esto es una realidad ya me tocó esta envoltura la acepto la amo la quiero y la respeto lo que realmente importa es la energía que posee esta envoltura el como me comporto con los seres humanos porque lo decía hace un momento el maestro Roy tiene toda la razón de que me sirve traer un saco de que me sirve traer una camisa una corbata si allá afuera voy a estar de racista si allá afuera voy a estar de grosero con la gente y de grosero no me refiero a las malas palabras realmente es un lenguaje universal de grosero me refiero a que si alguien te pide una ayuda y tienes toda la disponibilidad de poder realizarlo y le tiras pues mala onda de no pues no quiero no más por qué lo voy a ayudar o que te dé coraje que la demás gente fluya pues no está chido no está padre aquí ya digo tampoco podemos cambiar realmente el mal siempre va a existir para que obviamente se distinga el bien de todo ese mal es como como el negro siempre tiene que existir para que exista el blanco y viceversa en todos los rubros tiene que haber ese equilibrio ese yin y yang pero hay que aprender a llevarlo de una manera sintonizada para que pues no sea ni tan tan ni muy muy porque a veces también el ser muy bueno no es tan bueno recuerden que todo en exceso hace daño entonces ya lo habíamos dicho con el ejemplo del agua si tú le das mucha agua a una planta por mucho que sea benéfico se te va a terminar ahogando entonces este yo ya para terminar con lo mío estuvo Kat Mitch sea hace rato estuvo mencionando referente a si se iba a ver a leerlo del tarot corazón de melón te comento ya estamos por terminar ya nos da tiempo de hacer la lectura y tu pregunta es muy amplia nos dice mi pregunta es que me depara el futuro por haber sido la única persona que sube interesada en la parte del tarot yo me comprometo con el maestro ro en el siguiente programa que es el próximo miércoles ahora si de 7 a 8 de la noche este vamos a hacerte la lectura completamente exclusiva para ti en vivo claro que si iniciando luego ajá por favor en cuanto tu nos digas que onda maestro ro y te escucho yo ya estoy aquí a la orden para el desorden en automático te empezamos a hacer la lectura del tarot exclusivamente contigo gratuito para el siguiente programa para ti porque si estuvo preguntando y te pido de favor que seas más concreta con la pregunta porque me pones o nos pones que me depara el futuro mamacita que te depara pues que vas a tener otro trabajo te depara que te va a dejar el novio o que vas a tener otros dos novios más o que te vas a casar o sea es una pregunta completamente amplia entonces era lo que justamente es el claro ejemplo de lo que les decimos que cuando vayan a decretar o pedir algo sean justamente precisos un carro si ah pues ahí te da un carro de hot dogs no yo quiero un mustang de 4 puertas ah pues entonces pídelo como realmente lo quieres del color que lo quieres el modelo que lo quieres todo todo en específico entonces esa pregunta es muy amplia ya nos puso ya nos respondió Keoki entonces Kat de verdad un besote y un abrazo muchísimas gracias por sintonizarnos por estar aquí en Opus Magnum con Tecuchillo Show y El Macho Ro quiero igual mandarle un saludo a toda la banda que nos está viendo sintonizando este quiero mandarle igual un saludo muy afectuoso al buen felino que cabe mencionar que gracias a él estamos ahorita armando este programa ya que nos dio apertura de poder agarrar parte de su tiempo pero bueno aquí andamos a la orden para el desorden con el buen felino apoyando y a la fresita también que me tiró un parote hace un momento precisamente por cuestiones de este programa entonces ya me dijo el felino que unas chelas entonces hay que unas chelas pendientes con el buen felino ya se las había prometido y lo prometido es deuda así es que más horror algún saludo sí claro mira vamos a cerrar ya con esta con esta parte de reflexión con esta parte este nos mencionaste la situación de pues de las enfermedades bien vamos a entender que el vibrar positivamente nos va a prevenir enfermedades también vamos a entender que los tips que estamos dando justamente es para que vibren positivo van a decir ah como me van a quitar la enfermedad como te va a quitar la enfermedad vibrando positivo muchas ocasiones va la gente buscando una solución al doctor y no encuentra la solución y entonces que sucede que simple y sencillamente no están enfermos del cuerpo están enfermos del alma entonces vamos a trabajar sobre esto para que vibran positivo crezcan vamos a utilizar la alquimia del alma para crecer eso es lo que vamos a hacer muchísimas gracias por sintonizar muchísimas gracias por vernos quiero mandar un saludo a Chilito un saludo a Sire que nos están sintonizando muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias por permitirnos un ratito de tu tiempo seguimos trabajando seguimos vibrando alto saludos al conde también ahí que anda ahí ya lo tenemos presente hablando a casa y casa la fresita que quiere una entrevista con él el cual es mi jefe mi padre mi progenitor y bueno pues igual te amo padre ahí estamos al orden para el desorden y a toda la banda buena vibra y bendiciones hasta luego transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México para todo el mundo Radio Mix Valle hola amigos yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa su programa La Habitación Roja aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco no olviden sintonizarnos si eres músico cantante artista o tienes algo que compartir con el público contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337 en Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti hola hola soy Sumae R.D. y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás solo aquí por Radio Mix Valle Hablando Derecho los martes a las 18 horas tiempo del centro de México a través de Radio Mix Valle 32.1 Te invitamos a nuestro tercer aniversario aquí en tu casa Radio Mix Valle de Chalco Estás invitado tenemos las puertas abiertas para todos los que gusten venir el próximo 20 de julio jueves a partir de las 4 pm de la tarde Hola, hola, hola ¿qué tal familia? mi gente ¿cómo están? les saluda Renic y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1 donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas así que ya saben mis amigos un abrazo enorme para todos ustedes que viva México y muchas muchas bendiciones ahí nos vemos la mejor